Si es para mí todo lo que oí, mojado de agua fría, hoy aprendí de no saber cómo continuar, me quedo quieta antes de avanzar, el mundo gira y gira a mi alrededor, la gravedad parece perder valor, en un segundo cambia el guión, mi cabeza suena... ¡Todo irá bien! ¡Todo irá bien! ¡Guerrera de armas de sedad! ¡Todo irá bien! ¡Todo irá bien! ¡Todo irá bien! ¡Guerrera de armas de sedad! ¡Todo irá bien! No sé muy bien qué pasos dar, todo es tan nuevo, quiero escapar, veo correr a los demás, pero mis pies quieren parar, el mundo gira y gira a mi alrededor, la gravedad parece perder valor, flotando como una burbuja de jabón, en mi cabeza suena... ¡Todo irá bien! 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 ¡Guerrera de armas de sedad! ¡Todo irá bien! ¡Guerrera de arma! Todo irá bien Que hable el corazón Confía en tu interior Todo irá bien Todo irá bien Es hora de avanzar Recuerda que al final Todo irá bien Todo irá bien Todo irá bien Guerreras y armas de serán Todo irá bien Todo irá bien Todo irá bien Guerreras y armas de serán Todo irá bien Todo irá bien Todo irá bien Todo irá bien Gracias.